DeerRally 2.0 sigue bajando de precio en G2A.com, ya está por menos de 30€ más información en la descripción. No, no veo que puede salir mal de esta estupidez de reto de meter un Fórmula 1 en un circuito de Fórmula E. Estamos en el London Epricks. Arrancamos, he puesto 8 vueltas. Air Factor 2, a ver qué sale de aquí. Nada bueno, ya os lo digo. No debería. Ay, Dios mío. Perfecto. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Joder, joder. Tengo el interior. Oye, pero, madre, que lo parió, ¿en serio? No ha pasado. No pasa nada. Hostia, abren el DRS. Yo no tengo DRS. Bueno, sí tengo, pero no sé en qué botón. Ay, 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 ay. No sé en qué botón estar asignado. Joder. Qué mala idea. Un décimo. Ahí está. Ahí está. Uy, Dios. Casi me como el muro. Casi me como el muro. Se ver es, es... No vale. Yo, a ver, no sé dónde está asignado. Vamos. Da igual, no pasa nada. Más divertido ha sido el reto aún. Ojo. Voy a adelantar aquí por dentro. No, ojo, ojo. Subiraje de mierda. Esta curva es absurda, fijaos. Lo que hace esto. Este London Epricks. La ya se defiende. Pero aquí en rectas, claro, esto no lo tenía en cuenta. Tengo que adelantar en curvas. No sé cómo. Uy, uy, ¿dónde va? Hueco. Ojo. Se la devuelvo al exterior. Se la devuelvo. Ojo. Aquí no caben dos coches. Que no. Que no. Toma. Venga, toma ya. Encima el estampado. Perfecto. Me ha salido perfecto. Eso le pasa por intentar aguantarme el paralelo. Tengo un golpecillo en el coche, pero muy grave no debería ser. Porque no sé cómo de endeble será este... Este Formula 1. Que sería de 2012. Más o menos. Venga, por el Mercedes este. Ahí está. Pues igual no es tan absurdo como pensaba. Quiero decir, es divertido de manejo. Uy, qué lento es aquí. Aquí es donde se puede. Es que ahí subirá mucho el coche. Subirá demasiado. Igualmente luego en la recta con el tema del DRS. Me imagino que por eso me sacan tanta velocidad aquí. A ver aquí. Es que vuelve a fallar. Ay, sí. Aquí la guía va muy abierta. Lo reintento, ¿eh? Sorry. Sorry. Volante girado. No pasa nada. No pasa nada. El coche está entero. El de adelante... Uy, uy, uy. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Creo que tengo un serio problema. No pasa nada. Esto se va a acabar. Es la vuelta dos... Perdón, tres de ocho. El más difícil todavía. Y hay que ganar puestos, ¿eh? He metido ahí, digamos que un poco a lo avanzay. Ahí, sí. Son muy lentos aquí en esta curva. Y aquí... Hombre, el coche de la izquierda gira bien. A la derecha no. A la izquierda, más o menos, aún se defiende. A la derecha ya hace cosas extrañas. Aquí hay bloqueo, ¿eh? Tenemos ahí a un Williams delante, seguro. Pues sí, mira. Por hablar. Se delante era Williams. O bueno, después de ver la carrera de... De Australia, igual sería un Ferrari. ¡Ah! Perdón. Venga. De nuevo. Aquí es donde más se puede ver. Bueno. El coche no creo que ya... Yo lo sigo intentando. Mirar a los lados es sobre... Está sobrevalorado. Creo que el volante está más recto que antes. Creo que el volante está más recto que antes. Sí, sí, sí. El coche va mejor. Bueno, mejor lo sé, pero el volante va más recto que antes. ¡Hombre! ¡Vamos! Ni comparación. Ha sido muy mala idea, pero sin embargo voy a acabar. Sin embargo, voy a acabar. Os lo garantizo. ¡Uy, uy, uy! No gira nada a la izquierda. No gira nada en curva rápida. Creo que el coche está bastante peor. Va más recto, pero va bastante peor. Viejésimo primero. No estoy último. No estoy último. Estoy notando vibración... Se me ha metido ese coche o lo he intentado. Pero ¿dónde va este lado? Noto vibraciones extrañas. Igual tengo alguna pieza debajo del coche. Eh... No pasa nada. No hemos acabado esto aún. No hemos acabado. ¡Ay, no, no! A la izquierda sobre todo. A la izquierda no gira en curva rápida. Me pregunto por qué será. Ahora sí aguanto aquí. Ahora sí aguanto aquí. En curva lenta va más o menos bien. A ver. Sí, sí, en curva lenta gira bien. Ahora en curva rápida va a ser... Va a ser que no. A la izquierda, eh. Sobre todo a la derecha sí va más o menos bien. Pues les aguanto, eh. Les aguanto. A menos en esta parte. Ahora aquí ya, en estas curvas... Hasta saco pe, vale. Sin problemas. ¡No, no, 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 no! ¡Salvado! De atrás me va a pasar ahora seguro. ¡La cubro! ¿Dónde va? Vale, creo que ya debería dar... Darme por vencido, ¿no? ¡Toma! Se ha estampado el de atrás. ¡No me doy por vencido! ¡No me doy por vencido! Sigo yendo más rápido que la IA. Creo yo. Vigésimo primero. Objetivo es acabar... Vigésimo, por lo menos. Pasar un coche más en pista. No sé... Quizá lo dejamos para otro día. Segundo intento. Subimos más la dificultad. Lo ponemos al... El top es el 120. Lo ponemos al 114. Hombre, la agresión me da miedo. Y que todos los coches vayan más o menos igual. A ver, lo ponemos al 2% de... De diferencia. Es que... A ver, evidentemente, hablando un poco en serio, porque esto es un poco de cachondeo, está claro que ese circuito no está preparado para llevar coches de Fórmula 1. Así que igual, subir... Subir este valor no es lo más inteligente del mundo. Me da la sensación. Pero... Nada de este vídeo es inteligente, ¿no? Así que... Me meten un décimo ahora. Antes era décimo, creo. Algo así. Venga. Adelante. Adelante. Vámonos. A ver, he subido la dificultad y la... La agresividad. Así que no sé yo. Ay, Dios mío. Uy, 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 uy. Joder. Todo no... ¡No! Tengo coches a mi izquierda. Socorro. ¡Ahí está! Mira, ¿qué ha pasado esto? Cabrón. ¡Se viene! ¡Uy, no, 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 no! ¡Joder! Oye, pues sí que son más agresivos. Se ha matado el que estaba a mi izquierda, sí. Había un coche intentando adelantar. Y tenía que haber puesto un TRS ahora. No pasa nada. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué malentado esa curva! No, 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 no. Ni de coña. ¿What? ¿En serio? ¿Ande vas? ¿Ande ibas, campeón? ¿Ande ibas? No te vayas, Mercedes. Mercedes, no te vayas, por Dios. Pero, ¿en serio? ¿Qué me están intentando adelantar ahí? Pero, ¿a dónde vais? ¡La madre que lo parió! Venga, se puede seguir a la guía. Cinco vueltas he puesto. No sé cómo estamos vivos. A ver. ¡Ah! Joder, casi lo pierdo ahí. ¡No! Por favor, Alerón, dime que estás bien. No sé yo, ¿eh? No sé yo si esto va a poder ser acabado. ¡Toma! Se ha estampado. No del todo, pero bastante. Se ha escuchado. Esta curva la hace muy mal, ¿eh? No, no, no pillan bien el límite de la pista. Hay que levantar el pie bastante. ¡Joder, bastante! No sé si tengo más tocado de lo que creo el Alerón delantero, ¿eh? Pero me vale para seguir al... Al amago de Mercedes este. El tema es que luego en la recta con el tema del DRS estoy lejísimos. Aquí esta zona la hace muy mal. Igual podría... Aquí atacar. Ahora... Al hueco. ¡Oh, Dios mío! Ni de... Es que ni de... ¡Que no! ¡Ojo! Me vale, me vale. Coche intacto. Intacto no, pero está vivo. Dios mío. Décimo tercero. El coche al menos va recto. Imagino que tiene bastante tocado lo... Lo que viene siendo la aerodinámica. Pero... Pero bueno. Se puede llevar. Quita de carrera. A por el Ferrari este. Perdona, amago de Ferrari. Para la curva de levantar el pie al final. Exacto. ¡Uf! Aún más de lo que pensaba. Esto hay humo por delante. Me imagino que de bloqueada. Más divertido. Así que con el tema del nivel y la agresividad. La IA... A ver. La IA, repito. No está preparada para esto. Es más que obvio. Pero bueno. Para hacer este vídeo chorra nos vale. Es más. Igual es hasta mejor que sea así. Aquí esta curva no... No la entienden bien. Antes me ha salido mal la idea. Aquí. Si hago muy pegado ahora de esta curva. Igual. Ahí está. Madre amarilla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Ay! 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 ¡No puedo pasar! ¿Qué hacéis? ¡Pero frenad! Esto parece Racing cuando hay un accidente. La gente tan imbécil de ir acelerando todos los... ¡Pero qué hacéis! Pero... 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 ¡Madre mía! La náscara Racing Series. Ven un accidente y venga. ¡Acelera! ¡Ay! Yo no puedo hacer nada. O sea, estoy... Estoy aquí enfadado. Ha sido muy buena idea, ¿verdad? Vamos a ver la replay. ¡Ay! ¡Siguen! ¡Siguen! ¡Siguen acelerando! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale caña! Yo... A mí me están llevando. Estoy siendo remolcado por una grúa. ¡Ay, Dios! Espérate. Espérate que esto no ha acabado. Siguen saltando los trozos de coche. Ahora sí, ¿no? Ya. Espera. Voy a intentar hacer yo algo de... No, no. Espera. Que siguen, ¿eh? Se va a subir encima. No tengo halo. Cuidado que... ¡Que no tengo halo! Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Contribuir. Bien. Quiero decir, bien, ¿no? ¡Uy! El volante. El volante está empezando a hacer cosas raras. Ya está. Ahora sí. No, estoy subido en algo. Estoy subido en algo. Y por detrás... ¡Ay, Dios santo! Ya está. Ahora... Más o menos... Mira. Uno ha dicho, pues, tengo hueco. Bueno, chicos. Esto es lo que pasa cuando metes... Un Fórmula 1 en un circuito de Fórmula E. No lo intentéis en vuestras casas. Os dejo, por supuesto, con la replay de esta auténtica maravilla. ¡Dale! Al fin. ¡Hasta luego! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!